Vamos a realizar el mismo recorrido que esta mujer hizo, iniciando aquí en la estación del CAT sobre la carrera 30. Iremos hasta la estación de banderas sobre la troncal de las Américas y analizaremos estación por estación qué mecanismos de atención inmediata tienen las mujeres en caso de ser víctimas de algún delito sexual. Primero estamos expuestas a que nos toquen, tenemos que irnos súper apretadas con hombres que uno se siente muy incómodo y también que nos roben. Acá nos están empujando, nos están de todo, digamos más tocados que el himno nacional. Llegamos aquí a nuestra primera parada CDS Carrera 32 y no vemos ningún policía o alguien a quien acudir aquí en esta estación. ¿Sabes qué hacer en caso de que te pase algo en Transmilenio? Llamar a mi mamá o a mi hermano. Y en nuestra segunda parada, en nuestro trayecto aquí en la estación de zona industrial, lo único que encontramos de policía fue esa motocicleta. ¿No ves policía en Transmilenio? No mucho. Lo veo cuando ya pasa la situación. ¿Qué te ha pasado? A mí. En Transmilenio muchas veces he sufrido acoso también. ¿Sabes a quién acudir? No, ni idea. Bueno, por fin hemos llegado aquí a la estación de banderas, finalizamos nuestro recorrido del LF-28 y vamos a mirar si en esta estación, que es una de las más grandes del sistema, encontramos algún policía para poder acudir. Bueno, ya lo vieron, recorrimos toda la estación y no encontramos ningún policía. ¿Y aquí en la estación de banderas ves policías? La verdad no, muy poca seguridad en cuanto al tema de las estaciones también. Bueno, ya lo vieron ustedes, finalizamos nuestro recorrido y prácticamente no encontramos a nadie a quien acudir.